¡Hola más chiquitita! ¡Chiqueya! 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 Aunque el destino me lleve a ganar otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das la visión de quererte No te despidaste porque fiel siempre fui Y no quiero perderte ¡Chiqueya! ¡Chiqueya! ¡Mamá! ¡Soy paquito! Aunque el destino me lleve a ganar otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das la visión de quererte No te despidaste porque fiel siempre fui Y no quiero perderse Eso es, muchas gracias Qué bonito por ahí tuvimos ambiciones Seguimos avanzando Por ahí Comercialo Curioso Gracias